Buenas, soy Mirna Figueredo Silva de Santiago de Cuba. Feliz de compartir con ustedes mis textos. Con permiso. Este poema se titula Contra el Muro. En el infierno de las medias luces, va la nada alumbrando los escombros. Mil alas cristalizan en los hombros, flores que brotan de los arcabuces. Va instalando una saga donde cruces la frágil andanada del asombro. Con la misma palabra que te nombro, cubro de gris y miel los tragaluces. Eres ángel o silbo del oscuro, risa que trueca en un tálamo el calazo. Vida nace de ti y al viento vuelve. He de apresar tu vuelo que me absuelve. No de estar en el fuego, nada falso, de este ciego presente contra el muro. Segundo texto. Un poema dedicado a Bhagavan Ixhaya, mi colega. Se titula Casa de Caracol. Sí. No temo perderme. Estoy a salvo de la amnesia. Solo mi ser habita esta casa, ella a mi altura. La he decorado con la luz posible. Aquí me abandono en el silencio y todo sana. No necesito máscaras en su interior. Me conoce desde antes de existir. Puedo dejar que broten quejas, blasfemias y abrazar mi sombra con todas las paredes. Sé que es un fragmento de la infinitud, pero me acoge. Puedo asomarme a su cavidad, ver pasar lunas, sustos y desfiles. Sin llorar un extravío de la vida que nos torne impuros. Llevo a pasear mi caracol. Al regreso, dejo un surco luminoso. Por si alguien precisara recordar un camino. Y el de regreso a casa. Y el tercer texto está dedicado a Reinaldo García. Se titula Retazo. Atravesamos los parques de La Habana y esas calles olvidadas de Dios. Por donde se desconoce la ciudad. Y yo voy dejando pedazos de mis ojos en la carne de comercial barato. En la sonrisa fotográfica de los músicos. En los sones tan reiterativamente nuestros que se desdibujan. Esa música omnipresente que ya no deja espacio a los gorriones. De manos atravesamos la plaza de armas. Y parecemos un fragmento de otro tiempo. Un milagro del anacronismo. Como una postal de pareja feliz. En cada paso, un rumor de escombros. En cada palabra, un largo silencio. Un milagro del anacronismo. CC por Antarctica Films Argentina